hola cómo están niñas y niños de tercero un saludo espero que estén bien notación musical yo comienzo poniéndote un ejemplo sí de lo que son las notas la partitura las líneas espacios redondas blancas silencio si ese fuera el caso como lo hice la pasada exactamente lo mismo de la semana pasada ok después viene tu turno notas cantadas en la partitura vas a hacer esa parte donde cantas las notas que las cantamos juntos tú y yo en la lección de hoy en la segunda parte vienen las notas tocadas ya por ti las mismas notas que cantaste ahora en la partitura te van a volver a aparecer igual pero ahora las vas a tener que tocar y yo solo te voy mencionando el nombre y finalmente viene la parte 3 la tercera etapa donde tú vas a volver a tocar las mismas notas que cantamos que tocaste con cuando yo te iba interviniendo todavía con nombres pero ahora ya vas tú sola tú solo sin mi intervención solita solito vas a hacer esta tercera parte es la que yo le llamo de evaluación porque ahí ya no hay notas que yo te vaya mencionando todo lo que está ocurriendo tú ya lo tienes que ir comprendiendo ahora te voy a explicar rápido es muy importante que esta parte la tercera parte la tengas bien dominada porque al final cuando yo te haga una una te pida tu vídeo te lo voy a pedir sin notas cantadas y sin notas donde yo te voy hablando el nombre sino solita te voy a mandar una lección solita donde te digo sabes que de aquí necesito que me mandes este vídeo dura 40 segundos 50 segundos necesito que me lo mandes pero ya no te voy a poner notas cantadas ni te voy a poner las notas que yo te voy diciendo o hablas por eso es importante que hagas muy bien todas estas partes para que cuando lleguemos ahí no tengas problemas bueno y seguro vas a salir bien y eso es todo sale por esta semana pues vamos a comenzar manos a la obra pero antes no me envías trabajo esta semana no hay tarea esta semana así que por favor no te preocupes sólo quiero que estudies eso sí estudia por favor porque esta última evaluación que viene va a ser la más importante de todas las que habíamos hecho cuídate mucho estés bien y manos a la obra hola cómo están mira hoy vamos a ubicar un poquito las notas musicales sobre el pentagrama sé que ya lo hemos hecho pero lo voy a hacer una vez más de una forma muy específica hoy y hoy te voy a señalar por primera vez el 25 ese no lo has tocado en tu flauta pero sólo para que sepas dónde se pone la nota de do aquí en el pautado con nosotros fíjate bien 25 se pone en estas primeras líneas ya las viste aquí como esta es una redonda y vale cuatro tiempos le voy a poner una barra de compás ustedes todavía no han trabajado y muchas algunas notas de estas de aquí abajo posiciones en la flauta pero si han trabajado el re 5 recuerda que aquí tienes el re 5 que es tu posición de tu flauta esa que ocupa las dos manos ok este es re 5 es importantísimo re 5 ok luego tendríamos mi esa tú no la estás trabajando luego tendríamos para tampoco la estás trabajando ni en el primer espacio y fa en el perdón ni en la primera línea y fa en el primer espacio no los estás trabajando pero luego tendremos perdóname pero luego tenemos la segunda línea que es la nota de sol esa si la estás trabajando ok ponemos sol este cuenta o sea tú estás trabajando tú estás trabajando perdón re 5 y sol 5 nada más el 25 no lo estás trabajando pero el re 5 y el sol si luego luego estás trabajando la esa ya la conoces muy bien en la flauta mira aquí está la famosa la ok después tendremos la tercera línea con la nota de sí y vamos a poner nosotros aquí nuestro nuestra nota triste cuenta en el segundo en la tercera línea tengo la posición de la nota de sí otra que también trabajas es 2 6 mira 2 6 está en el tercer espacio tercera línea así tercer espacio 2 6 como todas son redondas y se completan 4 tiempos pongo una barra de compás después tendremos un re 6 que es hasta donde tú estás trabajando conmigo en estas épocas ok voy a poner doble barra para señalar que hemos terminado siempre que veas dos barras como ésta quiere decir bueno voy a poner tres así que se ha terminado la elección es que vas a ver una más gruesa y una más delgada ok entonces veamos un poquito vamos a recordar un poco el do como quedamos no lo estamos trabajando el re si lo estás trabajando es esa es la posición que va con tus dos manos si el mí no lo estás trabajando ni tampoco el fa pero el sol si lo estás trabajando y aquí lo tenemos mira sol te diste cuenta luego estás trabajando la aquí tienes la ok también estás trabajando con la flauta así luego estás trabajando con tu flauta dos 6 y re 6 y re 6 que te parece esas son las posiciones todas las que tienen ficha que tú estás trabajando las que tienes que empezar a reconocer para la elección que yo te estoy poniendo ya esta semana ok bueno entonces tienes re 5 luego tenemos sol luego la luego sin luego dos 6 y luego re 6 y eso es toda mi explicación en este momento recuerda que poco a poco vamos a ir usando las demás posiciones que están en los espacios y líneas que aún no hemos ocupado ok bueno pues adelante vamos a hacer nuestra nuestra actividad de lectura y posteriormente nuestra actividad de evaluación de lectura espero que te resulte muy bien ok no 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 En este ejercicio igual que los anteriores que hemos hecho vamos a ir cantando las notas mientras las vamos mirando así mismo en los silencios simplemente vamos a dejar que corra el tiempo ok y comenzamos y para esto vamos a contar ¿están listas? ¿están listos? comenzamos 1, 2, 3, 4 Sol, Do 1, 2, 3, 4 Re, Do, Si, La 1, 2, 3, 4 Sol, Do, Si 1, 2, 3, 4 Sol, Do Re, Do, Si, La 1, 2, 3, 4 Do, Do, Si, La, Sol 1, 2, 3, 4 Sol, Lo, Si, La, 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 Si, La A continuación, según vayamos identificando las notas que están escritas en el pentagrama o en la partitura, nosotros vamos a ir ejecutando dichas notas con nuestra flauta al tiempo que yo voy nombrando el nombre de las posiciones de tu flauta, o sea, las notas. ¿Sale? ¿Lista? ¿Listo? Vamos a comenzar. 1, 2, 3, 4, SOL, 2, 6, 1. 1, 2, 3, 4, RE, 6, 2, 6, SI, LA. 1, 2, 3, 4, SOL, 2, 6, SI, LA. 1, 2, 3, 4, SOL, 2, 6, RE, 6, 2, 6, SI, LA. 1, 2, 3, 4, 2, 6, SI, LA. 1, 2, 3, 4, SOL, LA. 1, 2, 3, 4, SOL, LA, SI, 2, 6, RESES. Un, dos, tres, cuatro Reses Sol A continuación vamos nada más a tocar ya sin escuchar ningún nombre ni cuenta de silencio Ahora tú lo estarás haciendo todo según tu oído y tu mirada con tu flauta, ¿ok? Y para esto vamos a contar. ¿Están listas? ¿Listos? Comenzamos Un, dos, tres, cuatro A continuación vamos a contar. ¿Listos? Comenzamos Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Esto fue todo por esta semana. Cuídate mucho, que estés muy bien. Te dejo la despedida de todo corazón. Eso es todo. No me tienes que enviar trabajo esta semana. Solo debes estudiar, por favor. Recuerda seguir muy bien tu primer ejercicio, el segundo y el tercero. Repite una, dos, tres veces el que tengas que repetir. Que estés muy bien. Cuídate mucho. No me mandas trabajo esta semana. Nos estamos viendo. Suerte. No me mandas trabajo esta semana. Vamos a dejar. epad한다. No me mandaste. Gracias.